Bueno, en este ejercicio de repaso de cálculo con potencias, cabe decir que solo utilizaremos potencias de exponente igual a un número natural. Aquí he puesto las propiedades reseñadas que tenemos que utilizar. Ya sabéis, ya os he dicho en clase que estas propiedades que valen para exponentes naturales luego se extienden a los números reales, pero ahora no nos vamos a complicar. Y como veis, todos los exponentes, repito una vez más, son números naturales. Y los que saldrán también. Bueno, la primera propiedad nos dice que cuando tenemos dos potencias de la misma base multiplicadas, pues esto es igual a la potencia de la base dada elevada a la suma de los exponentes. Si es un cociente, en lugar de la suma es la resta. Y si es una potencia de una potencia, el exponente es igual al producto de los exponentes. Si tenemos un producto de dos potencias con distinta base y el exponente es el mismo, el resultado es una potencia que tiene como base el producto de las bases dadas y como exponente el exponente común, que en este caso es el C. Bien, el apartado A nos pide que resolvamos esta expresión numérica y que la pongamos como una potencia única de base 2. Vamos a ver cómo lo hacemos para llegar aquí, que es 2 elevado a 16. El resultado, como veis, vamos a explicarlo. 32 es, en los cálculos auxiliares, veis que al descomponer en factores nos queda que es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y por tanto es 2 elevado a la 5. Luego 64, que es 32 por 2, el doble de 32, será lógicamente 2 elevado a la 5 por 2, 2 elevado a la 6. Lo ponemos en su lugar. 8 es 2 elevado a la 3, porque es 2 por 2 por 2. Y una vez puesto esto aquí, utilizando la primera y la segunda propiedad, la primera es la del producto y la segunda la del cociente, sumamos y restamos los exponentes correspondientes, y nos queda que 5 más 6 menos 3 es 2 elevado a la 8, elevado a la vez a la 2, que es ese 2 de aquí, queda 8 por 2, propiedad número 3 igual a 2 elevado a 16. Bueno, vamos a pasar al apartado B. Al apartado B. Aquí sí cabe, es más sencillo, porque no nos dan una potencia de toda una expresión numérica como en el apartado A. Simplemente lo único que tenemos que hacer es poner el 8 en su forma de potencia, que es 2 a la 3, darnos cuenta que 2 a la 3 dividido entre 2 a la 3, que es la misma cantidad, pues es igual a 1, y por la propiedad número 1, por la primera propiedad, esto queda igual a 2 elevado a 5 más 2, que es igual a 7, y por tanto que nos queda 2 elevado a la 7. El tercer apartado, eso sí, como un poco más teórico, nos piden que veamos a qué puede ser igual esto, a qué puede ser igual a elevado a 0, siendo A distinto de 0, y si nos fijamos en que por la segunda propiedad, al revés, interpretada al revés, de derecha a izquierda, partimos de la derecha y vamos a la izquierda, ponemos el 0 como la diferencia de un número menos el mismo, pues claro, tenemos B menos B, sea lo que sea B, es 0. Luego, por la segunda propiedad, repito, leída, interpretada de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, esto lo podemos poner como un cociente de dos potencias, dos potencias que son la misma, y por consiguiente esto es igual a 1. Bueno, y ahora faltaría aquí algo que no me he dejado de escribir, que como nos piden que lo escribamos como una potencia de base 2, pues esto es 2 elevado a 0, como podría, también estaría bien si nos lo pidieran como una potencia de base 3, o de base 4, o de base 5, o de base menos 6, cualquier base distinta de 0 elevado a 0, por ejemplo, menos 7, cualquier cosa de estas, elevado a 0, esto es, todo esto es igual a 1, por lo que acabamos de ver. Bueno, pues aquí terminamos esta grabación de estos ejercicios de repaso de potencias de números reales, en principio con exponente natural.